En África Occidental, uno de cada cinco niños es vendido como esclavo, un problema muy arraigado y de difícil solución. Son los propios padres los que venden a los niños. Eso ya de punto de partida es muy complicado porque está muy naturalizada esa venta de niños por necesidad, por extrema pobreza, porque no les pueden alimentar. Tres años de trabajo han llevado a Ana Palacios a recorrer Togo, Benin y Gabón para contarnos que en esa cruda realidad también hay una puerta de atrás, una salida. Esa salida, esa puerta no es clara, pero sí el procedimiento de la rehabilitación. Todo ese proceso del niño de recuperar esa confianza en sí mismo, confiar en los adultos, recuperar el sueño, recuperar el juego, que lo vuelvan a escolarizar. También es la búsqueda de la familia y esa conciliación familiar. En este proyecto, que incluye un documental, un libro y una exposición, nos cuenta la historia de 50 niños esclavos y su camino para recuperar su infancia interrumpida. Las Carmelitas Bedruna, los misioneros, salesianos y mensajeros de la paz han conseguido recuperar a 1.523 pequeños en la última década. Cada niño es un éxito, cada salida, cada uno de esos 1.523 es un éxito. Un pequeño oasis en un desierto con 72 millones de niños víctimas de la trata, pero un oasis al fin y al cabo. Hola, venimos.